Bueno mi gente, aquí vamos rumbo a la playa, bien bonita, este lugar aquí, la playa es en esta dirección, hace un poco de aire, de viento, así que si escuchan, si escuchan el sonido es el aire. Y bueno ahí se llama, dice Palm Beach County Park and Recreation Department, no dice el nombre del parque, pero es básicamente un parque aquí de West Palm Beach, hay una escalera aquí, vamos a enseñaros, un escalinato, vamos a bajar aquí, si, vamos a bajar aquí, este escalinato, pertenece a Lake Worth, pero a la vez es West Palm Beach. Ok, vamos por aquí, y bueno aquí tenemos plantas, pueden ver y leer y voy a ir caminando en orillas, plantitas, y aquí es bonito, está cayendo el sol aquí en la playa, en Lake Worth, que pertenece al condado de West Palm Beach, allá como pueden ver ahí. y nosotros aquí pues llegando al mar, a la orilla del mar, que bonito mi gente, la verdad que me gusta la playa, y nosotros aquí acercándonos a la playa mi gente, vamos a ver la arena blanca, déjame enseñarle aquí para que vean la arena, que es bien blanquita, miren aquí la arena bien blanquita, y hay tipos de algas, hay algunas algas aquí, lo pueden ver, y bueno, está habiendo airecito, son las olas, están haciendo aire, eh. y bueno, aquí está el agua fría, el agua fría, el agua fría, te dio frío, pero no hace, no, tú sabes, no es para que haga frío, hace fresquecito, pero no para frío. miren aquí el agua fría, vamos a acercarnos, aquí, miren el agua fría, vamos a acercarnos, aquí, miren el agua fría, vamos a poner el agua fría, aquí está, hasta, cerca de nosotros, y pues, aquí está, y bueno, viene hasta ahí, hasta bien cerquita, cayendo la tarde, aquí en, West Banditschme, este, el agua fría, Lake Worth, Lake Worth, es el nombre del lugar, bien bonito, aquí, y, eh, queremos felicitar una vez más a Lely, que cumple, que cumple, 25 años, je, 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 en la playa Y es bonito cuando tú la pasas con los seres queridos, los familiares, en este caso la pareja o su esposa, algo bien, pasarlo. Bueno, aquí vamos, estamos haciendo ejercicio, lo tengo aquí, por esta parte de la arena. Vamos a enseñarle aquí, a ver, Lery, a ver, tú caminas, yo enseño los pies de Lery a caminar en particular. Ya ven de ahí, a ver, son pies caminando por la arena, ¿eh? Ahí está, estaba tranquila, ahí está, ven ya caminando aquí, caminando por la arena. Pero aquí es un casino, es una, no me está a ver si era un casino. Vamos a ir rumbo a Cuella del Catarrano. Este es un fin de semana que no se trabaja el lunes, es un fin de semana largo y hay mucha gente aquí en la playa como pueden ver, bastantes personas aquí en este día de celebración con el año de Leticia. Vamos a seguir caminando por acá, por este lado de la cama, para que se vea el lunes, para que se vea el lunes, para que se vea el lunes, para que se vea el lunes. Aquí estamos, está el lunes, está el lunes, está listo la tarde, está listo la tarde. Bien bonita la tarde. Vamos a ver, después de las olas, vienen hasta acá, mucha gente bañándose, niños jóvenes, menos jóvenes, bañándose aquí en Leticia. Vamos a ver una bonita tarde aquí. Vamos a ver una tabla, hemos hecho una tabla, un saldo de comida. Vamos a ver, vamos a ver, una cerveza, una cartera. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver una bonita tarde aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, una bonita tarde aquí. ¿Le hacemos la historia? Sí, claro. Vamos a hacer la historia, lo que pasó. Gracias a... A ya saben de quién. A Jesucristo. Buenas noches, estábamos... Fui a un... ¿Qué va a ver el café? A un Starbucks. A tomar café, aquí está grabado. Pero cuando nos íbamos, Leticia se le olvidó la cartera, mi gente. Con todo, con teléfono, con la licencia de conducir, con la tarjeta del banco. Con toda la tarjeta del gimnasio. La tarjeta del gimnasio, con todo. Y nos dimos cuenta cuando íbamos ya como... Más de media hora manejando ya rumbo a la casa. Cuando nos dimos cuenta, salimos corriendo. A toda velocidad para atrás. A ver... ¿Dónde se nos había quedado? Habíamos pensado que habían sido en dos lugares. La primera era una gasolinera, que Leticia entró al baño. Y la segunda era el Starbucks. Salimos, bueno, corriendo, corriendo. Y cuenta la otra parte, Leticia. Primero la gasolinera. ¿Qué pasó? Primero la gasolinera. Llegamos y la... La... Y aquí no, no lo hizo pasar a nadie. Pero, si desean, vengan mañana. Le preguntan a la... A mucha. Y a ver, y a ver en la cámara. A ver si hay alguien que va a ir. A ver si hay alguien que va a ir. Y la moción. Bueno, nos vemos después. A... A ser voto. En el camino, por allá hay algo que va a orar. Pero, en todo el camino. Y llorando, llorando, llorando. Yo le decía a Dios, que no la cuente, que no la pide. No dejes que la pide, no dejes que la cuente. Por favor, no dejes que... Bueno, en eso vi yo, no, vi la cartera. Donde llegamos a estar vos. No, y la vi también en... En visión. En visión. Que estaba en un lugar. Que estaba en un lugar, no. Y, no, ahí está, ahí está. Yo la vi, yo la vi tanto aclamar que le aclamaba, que no, que por favor no la pusieran. Que no, que sí, que me... Y el hecho, no. Y entonces, cuando llegamos, ahí mismo donde yo la dejé. Yo había estado llamando al teléfono y nadie lo... La cartera estaba prácticamente en la calle. En la calle. En la parte afuera del Starbucks, había... La parte afuera que hay una sombrillita, hay unas sillas. No dentro, sino afuera. Habían personas ahí. Niños, jóvenes. Normalmente el joven, si la ve, la coge y se lleva a la cartera. Ajá. Y, ¿qué pasó cuando llegamos? Y cuando llegamos, ahí estábamos. Ahí estaba la cartera, en el mismo lugar donde la dejamos, en el asiento donde habíamos estado. Nadie lo había tocado. Nadie, nadie, nadie. Todo estaba ahí, todo. Cuando chequeaste, ¿qué estaba? Cuando chequeé, estaba el teléfono, la licencia, la tarjeta de banco. No, todo, todo, todo. No se había perdido nada. Nadie lo había tocado. Ahí quedó la cartera y nadie la robó. Nadie se la llevó. Nadie, ni la vieron. Porque yo vi que pasó un muchacho. Al yo bajarme del automóvil, ¿tú no lo viste? Ajá. Eso es la gloria y la honra para... Para Jesucristo. Gracias. Ajá. Me dijeron una gloria ahí, porque yo no nos viene escuchando la acción. Eso es, no es un milagro que Dios hizo. Me dijeron, cuando hay tocado una cartera, había un parco, un chiquito, un parco, un chiquito, un parco, un parco, un parco, un parco, un parco, un parco. A los 7, iPhone 8, 9, más diciendo, iPhone 8. iPhone 8 Plus de lo grande. A eso le gusta mucho a los altos망es, ¿tú no? Enseña el teléfono, ¿eh? Ahí está el teléfono. Un 1 Plus grande de la marca Altera. Ahí está. Ahí está el teléfono. Y todo lo recomiendo. Gracias a Dios, su sejaute. Gracias. Así es mi gente, entonces mi gente, nos ven en un bonito lugar, espero que les haya gustado este video aquí de la playa, si les gustó que les decimos mi vida, suscríbete a nuestro canal, mi canal, tu canal, nuestro canal, y visita los otros canales, así que mi gente, nos vemos en el próximo video, y suscríbete. Bueno, así que, gracias, hasta pronto, nos vemos, a ver Lery, dile, que no va a estar pronto, porque no te cogeis casi, entonces, hasta cuando, hasta pronto mi gente, chao, nos vemos.